Muy contento la verdad de este fin de semana, es cierto que desde que empezamos este fin de semana siempre está marcado en rojo, ya lo comenté en la presentación de la concentración, dar la bienvenida a todos los moteros, las gracias al motoclub Patanega, creo que es un motoclub ejemplo a nivel provincial, en el pueblo, creo que todos, bueno estamos deseando que llegue este fin de semana y ojalá pues entre todos salgamos más grande aguijolo. Pues la hostelería, la restauración, toda la zona lo está esperando como agua en mayo, es cierto que hemos pasado dos años muy complicados y ahora poder celebrar, poder juntarse, poder estar en una terraza, poder estar con amigos y ver y recibir gente pues ahora es una satisfacción tremenda que valoramos mucho más que antes. Surgió la idea un poco porque era nuestra 12 más 1, concentración que son los títulos que Ángel Nieto ganó a lo largo de su historia de carrera motociclista y bueno era un pequeño homenaje que queríamos hacerle y luego a través de Alfonso Serrano que lleva el Museo de la Moto Histórica de Santa Marta, Alfonso además fue una de las personas pioneras y que nos ayudó en el año 2007, que parece mentira pero han pasado 15 años, nos ayudó un poco a llevar a cabo la concentración cuando empezó el Motoclub Patanegra, con lo cual bueno pues nos ha traído una muestra como podéis ver, 6 motos clásicas de su colección privada y muy agradecidos. Es motos clásicas como te decía en el museo tiene alberga unas 100 y pico motos creo más o menos alrededor y nos ha traído una pequeña muestra de 6 ejemplares, bueno pues hay de diferentes años, todas clásicas, diferentes modelos e invitamos a la gente que pasa a conocerlas. Pues se puede visitar hasta el día 28, 28 de este mes, llevamos toda la semana con la exposición y bueno esperemos que la gente disfrute de ella. Ya sabes que bueno reinventarse es difícil, queríamos tener muchas novedades y creo que lo hemos conseguido este año y que bueno hay actividades para todos los públicos, empezamos, bueno inauguramos ahora ya con la exposición y en breve las inscripciones y bueno creemos que va a ser un fin de semana muy bueno, si el tiempo nos ayuda un poquito también, bueno esperemos que sea uno de los grandes fines de semana de Dijuelo. Gracias. Gracias.